Ya hemos visto muchísimos 30 cosas donde les muestro curiosidades que nadie sabía Pues hoy te voy a enseñar 30 trucos con los emotes Y al final del video te voy a enseñar como conseguir un emote totalmente gratis Y recuerda poner el código de ser en la tienda ya 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 Porque voy a regalar esta oferta así que dale like al video y dime tu nombre en los comentarios Cosa número 1 y es que con el emote de patada podemos atravesar estos lasers Ya que los lasers pues nos queman Al momento que viene el laser tenemos que impulsarnos hacia adelante Y poner el emote de patada y puedes ver como lo podemos traspasar No nos pasa nada pero esto es muy difícil de hacer así que tiene que ser exacto Cosa número 2 y es que ocupamos a un amigo Pero en este mapa de blog de si nosotros con nuestro amigo llevamos el emote de patada Y el emote del corazón si nos juntamos con los emotes podemos ver que podemos subir estos dos bloques Tenemos que usar los emotes al mismo tiempo pero después de intentarlo un buen rato te va a salir Y así te puedes saltar dos bloques Pero ocupamos tener un amigo Número 3 y es que con el emote de patada podemos ir más rápido Pero no con el emote de patada normal tenemos que tener el emote de la patada con agua Y así podemos ir más rápido pero no lo uses en el tobogán Ya que puedes ver como vas a empezar a caminar y pues amigo eso te quita mucho tiempo Número 4 y es que este emote te hará ganar todas tus partidas Ocupamos llevar cualquier emote normal de estos amarillos Y en el mapa de blog de justo cuando vengan estos bloques con pinchos Que si los pegamos a ellos pues nos sacan volando Pero pues si ponemos un emote cuando nos pegan puedes ver que nos sacan hacia arriba Y así podemos sobrevivir a estos pinchos y poder brincar muy alto Número 5 y es que este tren de monopoli pues pasa muy rápido Si nos pegamos contra él pues nos hace a un lado Y pues no nos gusta Pues si al momento de pasar y este tren viene a mucha velocidad Y te va a pegar pues amigo Puedes poner el emote de patada Y puedes ver que no va a pasar absolutamente nada No te va a pegar este tren y no te va a sacar volando Número 6 Si es que tenemos dos emotes del corazón Un emote normal y un emote que saca como que rayos Pues este emote con rayos pues no tiene nada de diferente Que el emote normal de corazón Simplemente le salen rayos y ya Así que no lo compres Número 7 y es que al usar este emote de rayos pues puedes ver que pues te quedas parado y avienta el rayo Pero pues te puedes mover y si al momento de aventar lo haces un brinco y puedes hacer doble salto también Pero ten cuidado porque ese rayo te puede pegar Número 8 y es que en este mapa de Skyrock Que donde tenemos que agarrar monedas y aparte llevamos una pistolita pues ahí en la mano para lanzar cohetes Si nos ponemos el emote para ser invisibles en este mapa podemos ver que pues desaparece también el cohete Desaparecemos nosotros el cohete y así podemos agarrar monedas sin que nadie nos vea Y si llevas una skin con capa pues también desaparece la capa en este mapa Número 9 y es que en este mapa de Tail Fight podemos usar el emote de la pelota para pasar sobre las estas cosas sin que nos pase nada O sea no pasa nada Número 10 y es que podemos ver como es que este jugador usó el emote de salvación para poder salvarse de esa caída Son como unas alas que te salvan de caer Número 11 y es que lo que estás viendo se puede hacer con el emote de MrBeast Y es que yo ni siquiera voy a decir nada Ve este video de lo que están haciendo con el emote de MrBeast Y es que prácticamente están adivinando el camino correcto aventando este emote Número 12 y es que podemos usar dos emotes al mismo tiempo Como estás viendo aquí podemos usar varios de los emotes que tenemos al mismo tiempo Y así hacer combinaciones pero muy buenas para poder ganar a los demás amigo con este tremendo bug Número 13 y es que si te pones cualquier emote esto de los amarillos que hacen un baile Y vamos al mapa de Block Day o cualquier mapa que tenga un obstáculo Si nos pegamos contra este obstáculo pero al mismo tiempo ponemos un emote Puedes ver que esta animación del emote se queda trabada y así podemos distraer a los demás Número 14 y es que este truco siempre se los he dicho y es que es bastante bueno En este mapa de Bot Bash para ganar debemos llevar un emote a cualquiera de estos de los bailes Y al momento que nos pegue un bicho de estos poner un emote y podemos ver que nos vamos a quedar como que ahí bailando Pero si no lo ponemos pues nos saca volando Y esto igual lo podemos hacer con el chorro que saca esta cosa Número 15 y es que este emote del plétano cuando la mayoría pues lo aventamos queda ahí en el suelo Y pues hasta que alguien lo pise pues se cae Pero si tenemos buena puntería lo que podemos hacer es aventarle este emote a alguien más Y le puede caer en la cabeza y así lo podemos tirar Que solamente se queda ahí el emote pues solito sin hacer nada Número 16 y es que algo que la mayoría no sabe y es que con el emote de patada podemos meternos a varios lugares de los mapas Los cuales son secretos y solamente buggeando con este emote de patada podemos llegar a ellos La mayor parte de estos lugares son como que texturas podemos estar dentro de los mapas pero se puede hacer con un emote Número 17 y es que también con el emote del plátano en este mapa de Vodvash Lo que podemos hacer es aventar el plátano y ponernos atrás de él Y puedes ver que los bichos ponernos lo van a pegarnos Sirve como un escudo Número 18 y hablando de emotes te voy a enseñar como es que puedes tener un emote totalmente gratis ¿Estás listo? Pues vamos a ello Para empezar tenemos que ir a la tienda Y en la tienda tenemos que poner este código que estás viendo El momento de ponerlo pues se va a trabar el juego y al momento que vamos a los emotes puedes ver ahí los emotes desbloqueados Nah, no es cierto, no te creas nada de eso Pero tranquilo porque si hay una manera de conseguir un emote 100% legal totalmente gratis Para esto tenemos que ir a la página oficial de StumbleGuys y podemos ver un anuncio que dice que si nos registramos para cuando StumbleGuys salga en Xbox nos va a dar esta oferta Un emote y la skin de boxeador dorado Solamente te registres y cuando salga para Xbox pues ya vas a tener tu emote Número 19 y es que este truco es para poder sobrevivir Si tú quieres llegar a una parte pero al brincar y al hacer doble salto pues te pasa Obviamente te vas a caer y no te vas a quedar ahí donde tú quieres Pues ahora al brincar y al llegar donde tú quieres pones un emote de baile y vas a ver que onda te vas a pasar derecho Te quedas ahí bailando y pues rápido te mueves Número 20 y es que este nuevo emote de rayos es muy troll porque te puede pegar a ti mismo Así que nunca lo pegues contra una pared porque si no ya valiste Número 21 y es que con este emote de Mr. Beast es que mira lo que puedes hacer Puedes aventarlo y pegarte contra él y así poder subir dos bloques de blockdash Esto lo puedo usar para cualquier mapa y subir a más altura pero aquí en blockdash sirve bastante Número 22 y es que si avientas el emote y el pátano contra dos bloques de blockdash puedes ver que lo va arrastrando Pero si tú te pegas contra él te vas a sacar volando dos bloques y así los vas a poder saltar o ya sea que se te bugue y te falles por abajo Que es mejor que se te bugue y que salgas hacia arriba Número 23 y es que en este mapa de Lava Rush y nos vamos a estar en los volcanes y ponemos este emote de patadita Cuando suelen las bolas de fuego y nos pegan pues nos sacan volando Pero si ponemos el emote de patada mientras la bola viene no nos va a hacer nada Y hasta la podemos sacar volando amigo una bola de fuego con la patadita Número 24 y si cuando alguien se pone el emote de invisibilidad pues tenemos miedo de a ver donde está Porque pues no lo podemos ver y pues puede pegarnos un puñetazo y sacarnos volando Pero ¿Sabías que había un truco para saber dónde está este pibe que usó el emote de invisibilidad? Pues yo te lo voy a enseñar Por ejemplo aquí en este mapa el Láser 3 que es mucho de brincar Pues miren este se va a poner el emote de invisibilidad Pero al momento de brincar podemos ver que deja como que unas pisaditas Hasta se puede ver como es que saca un poquito de humo, un poco de polvo Y más o menos podemos hacer la idea de dónde está parado Y así poder evitarlo para que no nos pegue con su emote Número 25 y es que ahora les voy a contar el secreto de un mapa y un emote Que este emote funciona diferente en este mapa y no como en los demás Estoy hablando de este mapa del tobogán pirata Si usamos el emote de invisibilidad en cualquier mapa nosotros podemos llegar a ver como que nuestra skin un poquito oscura Pero si usamos este emote de invisibilidad apenas llegando a esta parte del mapa del tobogán Podemos ver que la skin desaparece completamente No se ve ni lo oscuro ni se ve la skin, no se ve absolutamente nada Pero ahora ve a ver este video en el cual te enseño como conseguir la skin de camaraman de Skibit y Toilet dentro de Stumbleguys Pero ve a verlo ya, porque si no Stumbleguys lo puede eliminar ¡Gracias!